Como en el año 95, tiene cuatro días, de los cuales el día jueves es la recepción de todos los congresales con aproximadamente 400 congresales que ya están todos confirmados y a partir del mediodía se hace lo que es la inauguración de este congreso que se va a estar realizando todas las actividades, la mayoría de lo que es los cursos, almuerzos, cenas, en el Salón de Asociación Deportiva 9 de Julio, en el Salón Céntrico. Por la tarde, bueno, del día jueves, concursos. El día viernes, la actividad destacada va a ser la sesión académica que es una muestra de danzas que se hace hacia los congresales, inclusive de algún cuadro, como en este caso nuestro zonal, un cuadro de la región, que va a ser en la sociedad italiana a partir de las 18 horas. Y el día sábado, sí, a donde, bueno, vamos a congregar muchísimas más gente, ¿por qué? Porque es el desfile alegórico a esta jornada, que, bueno, ahí sí, más allá de los 400 congresales con los que se están alojando durante todos estos días, vamos a contar con todas las direcciones zonales del país donde traen los alumnos exclusivamente, alumnos y profesores exclusivamente al desfile. Sí, estos desfiles, año tras año, van, digamos, acrecentando la cantidad de bailarines, siempre rondando entre los 1.000, 1.300 bailarines que vienen a desfilar de las distintas regiones. Inclusive ya, de acuerdo a los confirmados, ya hay direcciones zonales con que vienen con 3, 4 colectivos de gente, que eso es muy importante porque realmente, bueno, eso hace que realmente sea todo un éxito realizar una vez más el congreso aquí. Y se cerraría el día, perdón, el día sábado a la noche hay una peña de gala, ¿sí? Donde también hay espectáculos musicales. Y se cerraría el día domingo con un, por la mañana, una actividad que se va a realizar en la sociedad rural, en el predio, donde va a haber una muestra de estresa criolla a caballo y, bueno, también de artesanías relacionadas a lo que son nuestras tradiciones. El sábado, a partir de las 10 horas, el desfile va a ser desde, se van a concentrar en lo que sería la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, las delegaciones y a partir desde ahí hasta la zona céntrica, lo que nosotros tenemos, bueno, lo que es el predio del ferrocarril, la rotonda, y ahí en el predio de, al lado de la fuente, digamos, va a ser el acto central del desfile.